Confundiendo conmigo Ahora comprendo, porque estaba rara Era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía, que la culpa era mía Todo te lo entregué mi amor y sin medida Y hoy me dejas vacío, me tiras al olvido Pero te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar y ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Si puedes ser feliz Pero Te voy a olvidar Cueste lo que cueste, tengo que arrancarte De una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando Que piensas en mí Pero Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que tú nunca volverás Y esta es una más de mi chamaco Publicidades La cabra Sonido Deseo En Los Ángeles California Confundiendo tu sentido Ahora comprendo Por qué estabas rara Era porque alguien más tu vida ilusionaba Y yo que creía Que la culpa era mía Todo te lo entregué mi amor Y sin medida Y hoy me dejas vacío Me tiras al olvido Pero Te voy a olvidar Porque no mereces que te ame tanto como yo lo hago Porque ya no hay fuerzas para continuar Ya estoy acabado Porque mientras sufro tú con alguien más Y puedes ser feliz Pero Te voy a olvidar Cueste lo que cueste, tengo que arrancarte De una vez de mi alma Porque ya no es justo que viva pensando Que tal vez me extrañas Porque me hace daño estar imaginando que piensas en mí Pero Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que tú nunca volverás Te voy a olvidar Porque estoy seguro Que tú nunca volverás Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar